con esta hora de trabajo y que todo Dios primero nos salga bien, vengan muchos clientes, muchas personas que quieran acerrar el mes fuerte. Amén, amén, así será. Y eso es lo más importante, chicas, la actitud que pongamos siempre, siempre que eso es lo que cuenta en todo momento. Porque si ustedes ponen actitud en lo que están haciendo, pues todo sale diferente. Ok, chicas, pues vamos a empezar ya para enfocarnos con estas promociones que tenemos. Mi nombre es Rosy, Rosy Portillo. Soy una líder doble diamante en la compañía. Ya tengo casi un año de haber empezado realmente esta oportunidad, chicas. Realmente yo digo esta bendición, esta bendición que Carla sabe, como a ella le ha cambiado su vida, a mí me ha cambiado la vida por completo, chicas, porque si nosotras sí estamos dispuestas a abrir nuestra mente, nuestro corazón, las cosas suceden, las cosas pasan. Esta mañana, pues, me cayó un mensajito por ahí, Rosy, ¿me puedes ayudar? No me siento muy, muy dispuesta porque he estado un poquito indispuesta de salud, pero siempre, siempre con la actitud positiva, siempre tratando de decir que sí, y que sí podemos, chicas, porque ¿saben qué? Yo no sé si ustedes han notado, pero si no, pongan atención. Cada vez que Dios tiene algo bueno para ustedes, les va a pasar algo o les va a pasar de todo. ¿Ok? Pero ustedes no pierdan ese enfoque, ¿por qué? Porque hay alguien que siempre quiere arrebatar nuestros sueños, que siempre quiere arrebatar nuestras ilusiones. Entonces, es ahí donde nosotras tenemos que poner nuestra mirada y nuestra confianza siempre en Dios. ¿Ok? Así que vamos a poner esta mañana, quiero que pongamos este, empecemos con una oración, que empecemos poniendo nuestro corazón, nuestra mente, todas nuestras cargas, todo lo que vengamos cargando en este momento, sean dificultades, sean enfermedades, sean problemas, sea depresión, ansiedad, lo que sea que nos está pasando, sea el equipo, sean los rangos, sea ese volumen, que cerremos nuestros ojos en este momento y sobre todo, chicas, que creamos que en el momento que cerremos nuestros ojos, que confirmemos que Dios tiene el control de todo y le encargue, le demos el control a Él de todo, de todo, chicas. Así que yo las invito, cierren sus ojos, este, pónganse profundo en esa conexión, no hay nada mejor que empezar nuestro día con oración, simplemente, primeramente que todo, dando gracias. Eso es todo, chicas. Ok. Señor Jesús, en esta mañana queremos primeramente darte gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por la salud. Gracias por la enfermedad. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias porque nos permites ver el sol cada mañana, Señor. Gracias porque a pesar de toda la circunstancia, Señor, nos sigues manteniendo de pie, Señor. Aquí estamos esta mañana, Señor, como guerreras tuyas, como guerreros tuyos, Señor. Sabemos que somos hijas y hijos del Rey, Señor Padre Santo. Y sabemos que Tú nos das las victorias en cada momento, Señor. No sé cuál sea la circunstancia que estén pasando estas familias que estamos aquí reunidos, Señor. Pero sí sé, Señor Jesús, yo no te voy a hablar de sus problemas, de su dolor, de sus dificultades. Pero sí les voy a decir a ellas lo grande que Tú eres, Señor. Que si confiamos en Ti, Señor Padre Santo, todo lo podemos, Señor Padre Santo. En esta mañana, Señor, te pongo a este equipo, Señor, a esta compañía, Señor, a la que realmente he aprendido a amar contigo, Señor Padre Santo. Gracias por nuestras vidas, gracias, Señor, por nuestra familia, por todo lo que provees a nuestras vidas por medio de este trabajo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos trabajar desde casa, Señor, sin tener que salir, sin tener que dejar a nuestros hijos, Señor Padre Santo. Gracias porque a muchas ya nos has dado esa visión, Señor, de saber la bendición que es esta oportunidad, Señor Padre Santo. Te pedimos, Señor, en esta mañana que bendigas a nuestros equipos, que seas de gran bendición, Señor Padre Santo, que seamos unos líderes y unas líderes como Tú, Señor, porque Tú, Señor Padre Santo, eres el mayor ejemplo de humildad, eres el mayor ejemplo de amor, Señor Padre Santo, y sabemos que en el liderazgo eso es lo que más necesitamos, Señor Jesús. Te pedimos que tomes control de nuestros chars, de ese volumen, Señor Jesús, como dice una chica ahí que me encanta. Ese volumen, Señor, es problema tuyo porque la confianza está puesta en Ti, Señor, y así lo declaramos también nosotros, Señor, en el nombre Tuyo, Señor. Sabemos que muchas familias van a ser bendecidas al final del mes y al inicio del mes y siempre, Señor. Amén. Amén, 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 chicas. La verdad, la verdad, créanme que me siento súper, súper emocionada de estar acá con esta oportunidad porque yo he aprendido y he entendido, chicas, quiero compartir algo con ustedes. Yo no sé, Gis me dijo, Rosy, esto, esto, y yo dije, Dios mío, yo lo venía pidiendo a Dios porque yo ayer quería compartir algo muy importante con mi equipo, chicas, y yo les digo algo. Pues, Dios, no se me pudo dar porque no me sentía así con la energía en el momento de hacerlo y porque casi siempre estábamos con esa promoción y estábamos corriendo también. Entonces, no quería perder como quitarles ese tiempo ni de su familia ni nada. Entonces, pues, quise compartirlo esta mañana con ustedes. Entonces, de cierta forma, pues, yo no sé, Dios no se equivoca, yo lo creo. Entonces, chicas, nada más quiero como hablarles, chicas, directamente, chicos. Yo no sé si hay chicos, casi siempre, como nosotros en mi equipo somos chicas, todo el tiempo estamos con eso de chicas. Entonces, yo les quiero decir, chicas, más que nada, preguntarles, que se pregunten, con qué pasión ustedes viven esta oportunidad, con qué pasión ustedes realmente hacen su trabajo. Le ponen esa energía, le ponen esa pasión. Se han preguntado si realmente ustedes ven lo que es el negocio con esa entrega o le dan el 100 al negocio porque yo admiro a muchísimas de ustedes, chicas, pero yo sé que muchas son mamás y me van a entender a mí. Por ejemplo, yo quisiera seguir a muchas, muchas modelos, pero realmente saben que me ha funcionado más ponerle todo, todo a Dios. Si yo voy a hacer un like, le pongo a Dios eso. Si yo voy a hacer un post, yo le digo, ¿sabes qué, Dios? Tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes lo que el equipo necesita porque si es mi necesidad, digamos, si es la necesidad de mi equipo, es mi necesidad. Entonces, chicas, es muy, muy importante, ¿saben? Ayer cuando yo estaba confirmando eso porque estaba en la iglesia, estaba orando, y estaba diciendo, dice, tú ves a las personas de tu trabajo como Dios las vería. Tú ves a ese equipo con el que estás con compasión, lo ves con amor. Entonces, muchas veces, incluso nos pasa, yo sé que a todas nos pasa, a nuestros clientes. ¿Cuántas veces nosotros decimos que se nos salen los pelos? Yo tenía ahorita con esto de los shipping, una señora que en todos mis videos, en todos mis posts, mamita, sigo esperando mi café. Era el post, era el comentario en todos mis posts. Y todos los días de la mañana, mediodía, noche, mamita, mi café no ha llegado. Y todavía no le ha llegado, ¿eh? Porque se le perdió y la compañía se lo volvió a enviar. Entonces, ahí es donde se prueba nuestra paciencia. Ahí es donde se prueba todo, chicas. Pero yo les voy a decir algo muy importante. Ustedes pueden hacer cara fea después de terminar una llamada. Pueden decir lo que quieran ustedes después de cortar una llamada. Pero ¿saben qué? Una cosa muy importante. Dios siempre nos está viendo. Dios nos conoce. Entonces, Él conoce nuestra mente, conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y con el amor que nosotros pongamos en lo que hagamos, de esa manera, siempre, es de esa manera, chicas, vamos a tener las bendiciones. Y las bendiciones más grandes vienen de Dios. Porque nosotras tenemos que estar dispuestas a dar ese servicio que no quieren dar los demás. Ustedes saben que hay muchas compañías de anuncios, de comerciales, esto, lo otro. Yo sé que al igual que yo, ustedes también tienen a muchas personas que vienen de comprar otros productos, de hacer otras cosas. Entonces, todo va a depender de nosotros, del servicio que nosotros le demos, de la atención que nosotros le demos. Hay muchas personas necesitadas de atención. Hay muchas personas necesitadas de una palabra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a dar, chicas. El servicio. Realmente, el servicio es lo que hacemos en nuestro negocio y el compromiso. Por ejemplo, el otro día hablábamos, hablaban de los colores y todo, de las personalidades. Es muy importante, yo pienso, la autenticidad. Realmente, eso de todo, porque yo sé que algunas son rojas, algo otras azules. Algo otras tenemos verde, amarillo y un arcoíris completo. Pero es muy importante, chicas, que seamos auténticas. Eso es lo único que nos va a llevar a ser realmente las personas que somos y a tener el éxito que queremos lograr. Por ejemplo, yo admiro mucho a Carla. Por ejemplo, yo la veo cocinando. Ella es todo un chef. La verdad, me encanta ver esa pasión que ella tiene. Y a mí igual. A mí me encanta también cocinar. Pero se me hace tan difícil a veces con las niñas y todo, tener ese control, ese balance. Pero, chicas, es una forma de darle servicio a las personas. Las personas eso quieren. Las personas no nos quieren ver a nosotros solo como unos vendedores. Entonces, me dijo una clienta y me lo han repetido ya como diez. Rosy me dijo, hay muchas personas afuera haciendo lo que tú haces. Pero las personas te van a buscar a ti o a cualquiera de las personas que están trabajando contigo por el servicio y por ser tú. Y como Liliana dice, compañías hay muchas, chicas. Pero nosotros, las personas también nos van a buscar a nosotros por nosotros mismos. La compañía no está creyendo en el producto. Perdón, nuestros clientes no están creyendo en el producto, no están creyendo en la compañía. Nuestros clientes están creyendo en nosotros, en lo que nosotros les estamos diciendo. Por eso es muy importante desarrollar todas nuestras personalidades. ¿Para qué? Para que sepamos la información de los productos. En un amarillo, para que ayudemos a nuestro equipo. En un rojo, para que sepamos que también necesitamos tener esa chispa y que necesitamos ese ingreso para sacar adelante a nuestras hijas. Y con un azul, yo pienso, es hacer todo con pasión, con alegría, con entrega. Entonces, chicas, eso es lo que más les quería compartir. Una palabra de algo de la clase que estamos tomando de Vive Tus Sueños, que me encanta, que me tiene súper, súper enamorada. Que es, el secreto del éxito es permanecer enamorado de lo que hacen. Si ustedes aprenden a tener un eterno romance con los productos, de la forma que se dirigen a las personas, si ya ustedes esto lo ven con emoción, si esta oportunidad a ustedes las motiva a buscar también sus sueños por medio de la compañía, créanme que ustedes van a estar logrando sus sueños. Ya para terminar, vamos a compartir un video que quiero que lo escuchen, chicas, porque quiero que cerremos este mes, sobre todo, con la bendición de Dios, pero cerrándolo sin sentirnos culpables, sin sentirnos molestos, sin sentirnos tristes, sin sentirnos defraudados de ninguna manera, chicas. Yo siempre le digo a mi equipo, desde el principio hasta el final, tenemos que dar lo mejor de nosotros, así de esa manera, siempre estamos, este, como les digo, estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Ok, así que Carlita nos va a compartir ese video. Ok, dame un segundito. Espérame, espérame que organizo esto acá. Aquí están. Hay situaciones en las que crees que llegas a la conclusión de que es el final, porque ya no hay nada que puedas hacer. Pero déjame decirte algo, que esas situaciones son pruebas en las que vas a darte cuenta de que estás hecho realmente. Y la forma en cómo las enfrentes es que va a marcar la diferencia en tu vida. De esto trata esta historia. Es la historia de un hombre muy honesto, que fue injustamente acusado de asesinato. El verdadero autor del crimen era una persona muy influyente, casi intocable. Y es por esto que buscaron a otra persona para encubrir al culpable. Cuando este joven fue llevado a juicio, estaba consciente de que tendría muy pocas, con ninguna esperanza de salir de ahí sin que lo sentenciaran a la pena máxima, la pena de muerte. El juez estaba comprado, pero no obstante, quiso cuidarse y trató de darle al juicio un aspecto justo. Cuando comenzó el juicio, se dirigió al acusado y le dijo, voy a dejar que la suerte sea la que se encargue de tu sentencia. Lo que haré será escribir en dos papeles separados. En un papel escribiré culpable y en el otro inocente. Usted escogerá uno y ese que escoja será su veredicto. Así que está en sus manos condenarse o salvarse. Pero este corrupto funcionario había escrito en los dos papeles la misma palabra. Culpable. Así que no importaba cuál eligiese, lo iban a condenar de todos modos. El pobre hombre se dio cuenta de que le estaban tendiendo una trampa. No sabía realmente cuál era, pero de lo que estaba seguro era de que algo no estaba bien. Pero ya no tenía excavatoria. El juez le ordenó elegir uno de los dos papeles doblados. El inocente hombre cerró los ojos, respiró profundo y se quedó así por unos segundos. Ya la sala comenzaba a impacientarse. Cuando abrió los ojos, tenía una extraña sonrisa. Tomó uno de los papeles, lo llevó a su boca y lo tragó rápidamente. Los presentes se quedaron sorprendidos. Se dirigían a él indignado. El juez no le quedó de otra que disimular el coraje que sentía. ¿Eres estúpido, acaso? Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es el veredicto? Todavía con la sonrisa dibujada en su cara, el hombre dijo, Es muy fácil y sencillo. Solo tienen que leer el papel que queda. Y así podrán saber qué decía el que elegí y me tragué. El juez no le quedó de otra que disimular el coraje que sentía. Porque no tenía otra opción que abrir el papel que quedaba. Leer la palabra que decía y decirle a la audiencia que él había elegido el papel que decía inocente. Así que debía liberarlo y jamás, y jamás volver a molestarlo. Esta historia nos deja como lección que por más difícil que se te presente una situación, nunca dejes de buscar una salida. Tienes que luchar hasta el último momento. Nunca te debes resignar a perder. Aunque la situación sea desesperada, siempre hay una salida. Tú me dirás, es muy fácil decirlo, pero aplicarlo ya es otra cosa. Y eso es verdad. Pero también te digo que es posible salir del hoyo con esa fuerza interior que quizás todavía no has necesitado usar. Pero que en ese momento es la oportunidad de liberarla. Hay fortaleza dentro de ti, capaz de superar todo lo que te sucede en la vida. Si piensas que no la tienes, es debido a que sientes un miedo que te paraliza. Y no es que esto sea algo malo del todo, pero tienes todo el derecho de sentir miedo, pero también tienes la obligación de superarlo. Toma el miedo como lo que es, una señal de advertencia que te avisa del peligro. Te invita, te invita a ser precavido y ponerte en guardia para que puedas enfrentar cosas que podrían hacerte daño. Si no fuera por el miedo, estarías siempre en constante peligro y riesgo innecesario. Pero no dejes que esto se quede contigo de una forma permanente, porque no te sirve para afrontar y vencer las adversidades. Si se queda contigo siempre, solo afectará a tus decisiones y aumentará las posibilidades de que cometas errores. Un aspecto muy importante a tomar en cuenta es no dejar que este miedo te limite. Aprende a controlar estas angustias y esas ansiedades que provocan el miedo. Sé que esto no es una tarea fácil, y menos cuando te encuentras en situaciones al límite. Pero podrás hacerlo si te enfocas. Si te enfocas. Over the last few weeks, a lot of my friends have gotten laid off, or had their hours reduced. And more and more, they're coming to me. Enfocas en las capacidades que tienes para encontrar soluciones creativas. De la seguridad que siempre, siempre pueden haber otras alternativas. Ese miedo que sientes, tú lo creas, y solo tú puedes destruirlo. Haciendo que la razón y la voluntad se impongan. Siendo valiente y aceptando tu propia realidad. La vida a veces te coloca en un laberinto sincilla. Pero no te quedes paralizado sin atreverte a dar el paso. Tienes que apelar a tu creatividad, analizar las circunstancias y generar ideas que nadie, que nadie más ha pensado. Y es tiempo de que sepas que eres realmente capaz de salir victorioso en cualquier situación que la vida te ponga al frente. Nunca te acobardes. Tú no eres frágil. Y aunque estés a punto de ahogarte, no permita la inquietud y el desasiego nubla en tu mente. Y no importa qué tan dramática o grave sea tu situación. Lo que tienes que tener presente es que la vida es un 10% de lo que te pasa. Y otro 90% es como tú reaccionas. Si te resignas pensando que esta es tu realidad y ya estás perdido. Tu actitud ante la vida siempre será de una persona forma y sumida. Lo cual te traerá amargura. Porque cuando te resignas, te destruyes. En cambio, si afrontas esta situación con valentía, entereza y serenidad, aceptando tu realidad tal y como es, mirándola a la cara. Es conveniente que desarrolles esta habilidad. Porque a lo largo de tu vida se te van a presentar extensas cadenas de situaciones difíciles y circunstancias. En algunas ocasiones estarás de juego cosas muy importantes hasta tu propia vida. Por eso es tan especial que sepas cómo gestionarlas. Lo vamos a dejar hasta acá. Sabiendo toda tu atención y esperanzas. Sabiendo que debes actuar a pesar de las condiciones adversas. Aunque se vislumbre un futuro no muy prometedor. Ok, chicas. La verdad, la verdad, quería compartirles este video. La verdad, desde un principio este video a mí me impactó bastante. ¿Saben por qué, chicas? Porque muchas veces nosotras nos exponemos a los juicios. Y no solo nos exponemos, sino que dejamos que muchas personas nos enjuicien. Que muchas personas nos hagan sentir miedos. Que muchas personas trabajen con nuestra mente, trabajen con nuestros miedos. Yo lo que les puedo decir, digamos, este video realmente si lo quieren volver a ver, lo pueden volver a ver. Es muy, muy lindo. A mí me encantó. A mí me ayuda muchísimo empezar mis mañanas de esa manera. Al menos cuando yo empecé esta oportunidad, yo tenía muchísimo más sobrepeso. Yo estaba muy frustrada. Yo estaba bastante pasando por situaciones malas. Y me afectaba muchísimo los juicios de las personas, el que dirán de las personas. Hay tantas personas que nos quieren hacer sentir mal. Hay tantas personas que nos dicen, esto no funciona, el producto no funciona, la oportunidad no funciona. Siempre están queriendo llevarnos, dándonos esa negatividad de las cosas en todo. Y realmente, ahorita vamos a compartirlo ahí en el chat, ¿ok? En mi corazón, realmente de esa manera, miren chicas, nosotras podemos fortalecernos. Si fortalecemos nuestra fe, si a pesar de las circunstancias, de todas las dificultades que nosotros pasamos, fortalecemos nuestra fe, nos fortalecemos en Dios. Él siempre nos va a dar la paz aún en nuestras mayores tormentas realmente, chicas. Así que yo las voy a dejar con esto. Vamos a seguir, vamos a hacer un poco más, vamos a empezar con nuestra hora de trabajo ahora. Y sabemos que tenemos esa oportunidad de cerrar esos nuevos clientes, de cerrar ese volumen. Y usar el volumen con nuestros especiales, con otros productos para que salga un buen volumen también, chicas. Gracias por todo, por esta oportunidad, mi Gis. Yo sé que estás por ahí. Carlita, seguimos. Bendiciones. Bueno, niñas, vamos a comenzar con lo que es la hora de trabajo. En el chat les coloqué por acá un mensaje. Vamos a comenzar interactuando. Pero algo que me ha funcionado muchísimo a mí, en lo personal, en estas últimas semanas, he interactuado de esta forma. Ese mensaje que les mandé, ya se los mando por acá, les mandé acá en el chat, simplemente dice, yo lo hice también en audio, algunas personas se los mando en audio, otras personas escrito, dice, hola, muy buenos días, bendiciones hermosas, espero que pases un lindo y bendecido lunes junto con tu familia. Simplemente eso, un mensaje así tan sencillo, llama mucho la atención de la persona y todos te van a responder. Hola, gracias, hermosa. Y ahí ya ustedes están interactuando. Entonces, vamos a mandar este mensajito durante 10 minutos. Pueden hacerlo así, también pueden interactuar de la forma que hemos aprendido, puede ser en las historias o puede ser por letra, en tu lista de amigos por letra. Entonces, vamos a enviar este mensajito a todas las personas que tengan activas en este momento y lo pueden enviar también a las personas con la letra A. Gracias. 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 Ahí les coloqué en el chat del mensajito que pueden enviar, ustedes lo pueden modificar a su estilo, colocarle sus propias palabras, como les digo puede ser, traten sí, no enviarlo así como se los mandé, sino que coloquen el nombre de la persona, porque me pasó también hace unos días que me bloquearon, fue por eso, porque mandé el mismo mensaje mucho en audio a muchas personas. Entonces, traten de colocarle, si se llama Juanita, hola Juanita, ¿cómo estás? Bendecido el mensajito, pero coloquen el nombre de la persona para que no las... Gracias. 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 Pues ya no tengo todo lo que le llevas en el toro. Eres el arroyito que baña en mi caballa. Eres el negativo que la pongo en mi alma. Eres agua bendita que es en mi cultivo. Eres ese rayito que me calenta el nido. Yo solo quiero ser el dueño de tu amor. Yo solo quiero ser el dueño de tu risa. Te tengo un traste de mujer del corazón. Y te acompañas para el resto de mi vida. Yo solo quiero ser el dueño de tu risa. Te tengo un traste de mujer del corazón. No me llamo de tu risa. No me llamo de tu risa. bañar. Eres el negativo, el apoco de mi hierba. Eres la maderita que es en mi cultivo. Eres el serenito que me calenta el río. DJ Chingo. El original. Me da me da mi vida. Ya has vendedo cielo y entrégame tus pasadillas. Ella me da mi sueño. Y entré la media por ti. Déjame tanto en pelo. Yé dame tus besos. Quiero a tu lado y lléna en el fella. Hey, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a la vida que soñando sabiendo que hay alguien que nunca te olvida que no espera nada recubrando tus heridas y hay una conexión a ser el corazón a la vida No, no, no. No, no. No, no. 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 con entrada yo y me mojaré, pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perla de tu mirada. Vine a buscarte porque yo sueño con ti, pues no pienso echarte al olvido esta vez. Voy a amarrarte como un bebéro a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré, voy a llover sobre tu piel. Solo tú y solo yo sabemos lo que el río va arrastrando y es que yo solo quiero que tú entiendas porque es que te quiero tanto. Te quiero tanto, vine a buscarte porque yo sueño con ti, pues no pienso echarte al olvido esta vez. Voy a amarrarte como un bebéro a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré. Voy a amarrarte como un bebéro a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré. Voy a amarrarte como un bebéro a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré. Voy a amarrarte como un bebéro a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré. Bueno, chicas, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en el post? Ahí vamos a estar viendo todos los posts de todas. Ahí cuando nos vamos a enviar mensajitos y todo, por ahí vamos a estarlos viendo. ¿Dónde está Rosy? ¿Qué se me hizo? Ahora vamos a estar con Rosy. Vamos con los siguientes puntos. ¿Qué se me hizo Rosy? ¿Alio? Sigo aquí, sigo aquí. Vamos a seguir, chicas, con las historias. Estaba tratando de enviar las fotos, pero mis hijas se ponen ahí malitas a usar el internet y se me pone un poco más lenta, yo no sé. Es mejor no usar el wifi, me parece a mí. Pero bueno, ahorita estoy enviando las fotos para las historias. Ok, chicas, voy a enviar bastantes. Ahí ustedes eligen cual quieran, ok. Es muy importante, chicas, que trabajemos más que todo con los paquetes, ok. Siempre ofrezcamos paquetes. Si son las cuatro bolsas de café, ofrezcamos la limpieza. Seamos siempre intencionales, ok. Algo también que me ha funcionado mucho, se los comparto en las historias, antes de colocar cualquier historia de paquetes o así, háganse un videíto ustedes, ustedes así, con su cara. Hola, ¿cómo están? Mire, acabamos de tener esa promoción. Como les digo, primero, si se sienten medias down, se toman un skinny blue y ahí les sale toda la energía. Tienen que enseñar esa emoción, tienen que enseñar ese positivismo para que la gente le atraiga y siga viendo las historias. Entonces, háganse un videíto diciendo que tienen la promoción y después colocan ya, por ejemplo, los paquetes y así. Un tip que les doy por ahí. Algo también que les quería comentar es que las historias, recuerden, bueno, en la red social que ustedes más trabajen, Instagram, Facebook, pero recuerden también que muchas veces olvidamos que tenemos muchos clientes y muchos clientes existentes en los contactos del celular y esas personas ven tus estados de WhatsApp. Yo antes no lo hacía y me comencé a dar cuenta que hasta 60, 70 personas ven mi historia de WhatsApp y esas personas ustedes les pueden mandar mensaje también. Entonces, las historias colóquenlas en WhatsApp también. Y yo he tenido muchos clientes que hay personas que me dicen, mire, ¿qué es esto? Quiero tal cosa. Hay clientes existentes o personas que tal vez yo hago el número de teléfono, los contactos y tal vez no volví a hablar con esa persona. Ven mis historias en WhatsApp y me vuelven a escribir. Gracias. 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 OK. Listo, chicas. Ahora, yo sé que estamos un poquito tarde, pero vamos a tomar ese tiempo. Vamos a compartir este video que realmente, chicas, les soy honesta, a mí me sirvió muchísimo. Todavía estoy viendo que una chica me está contestando. Yo no sé, fue, me parece que fue en la hora del viernes que lo compartimos este mensaje. Entonces, a mí me ha funcionado bastante. Ya cerré cuatro ventas con ese y ahorita veo que una chica me está contestando y es el mismo mensaje. Yo solo lo modifiqué a mi manera porque eso es lo que siempre, depende de la audiencia que ustedes tengan, chicas, si ustedes no tratan de mi amor, de chula, de mi corazón a las personas y las personas no las ven a ver hablar así, ustedes no vayan y les manden un mensaje así porque la gente bien va a saber que ustedes están haciendo un copy-paste. Entonces, este, incluso yo con las personas que tengo así, que ya les he mandado, que han preguntado o que me han dejado en visto, me funciona muchísimo que ustedes vayan a esa persona y la saluden. Siempre, hola, cómo estás, bendiciones, espero te encuentres muy bien y ya de esa manera ustedes también empiezan a interactuar con esa persona y no solo ven a las personas como como un cliente, como cuestión de negocio, sino que también como un ser humano y esas personas lo van a ver así a ustedes y no los van a ver como un vendedor. Entonces, yo les voy a compartir y les voy a pedir también a las líderes que están, que compartan también los mensajes que les están funcionando. ¿Ok, chicas? Gracias. 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 Y, chicas, ese mensaje a mí me ha funcionado muchísimo, muchísimo y se los comparto. Y ustedes, este, vayan nada más, por ejemplo, ahorita con esta promoción. Hay muchas personas que tal vez no lograron, yo no sé ustedes, pero a mí casi hubo una que estaba esperando la respuesta anoche. Ya tenía toda la información y todo, pero no me había dado el yes. Entonces, ahí estaba esperando y ya la promoción se terminaba anoche. Entonces, este, pero ustedes aprovechen, ¿ok? Vayan sin miedo a hablar con esas personas de la oferta que tenemos y con esas historias, ustedes saben que ya las personas están viendo sus historias. Y, ¿por qué no gustaba? Si es que siempre maliciosa, yo también sentí su ojalá. Déjame ronar, por mi falta de estrellas, es, y, a mí. un beso que te enamore y tú no te vayas me estoy sintiendo por ti me estoy sintiendo por ti me estoy sintiendo por ti con esos labios rojos que me van a enloquecer nada volverá a ser como ayer traerá tu amor la primavera y una vida nueva que la aprende nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar no dejaré de contemplar la madrugada no habrá mañana por regalos sobre tu almohada no habrá mañana que no te quiera casar cuando nos volvamos a encontrar ya no habrá tiempo para triste despedida no habrá un instante que no adores tu vida no habrá más tarde que no te pase a buscar cuando nos volvamos a encontrar no habrá más tarde que no te quiera casar y no habrá más tarde que no te quiera casar Y te hará tu amor la primavera y una vida nueva que aprender, ya la volverá a ser como ayer. Y te hará tu amor la primavera y una vida nueva que aprender, ya la volverá a ser como ayer. Ok, listo chicas. Terminamos con esos mensajes, espero que les haya ido muy bien, que hayan logrado enviar varios mensajes. La verdad que, bueno, al menos a mí ya me están contestando y como les digo, ese mensajito ya ha estado funcionando bastante todo el fin de semana. Y es forma de que solo vayamos acomodando las cosas a la forma de nosotros, ok chicas. Ahí están los mensajes, ahí están cayendo. Entonces las personas siempre quieren ver esa interacción. Pero yo algo les voy a aconsejar siempre chicas, es muy importante que la gente los vea ser ustedes mismos, que sean producto del producto. Como Carla dijo de mí hoy, sí, aunque muchas veces nos pasa. Al menos a mí cuando yo empecé, cuando yo era nueva, yo tenía otras prioridades y no podía comprar todos los productos. Pero yo siempre, por ejemplo, si era el apio, yo me preparaba un juguito verde y yo decía, aquí estoy tomándome mi juguito de apio. Y me tomaba la foto y ya con el juguito de apio y guardaba ese bote vacío, me tomaba la foto con el bote y con mi vasito con el jugo de apio. Entonces, y lo mismo con el Kiro Coffee. Incluso yo llegué, chicas, yo llegué a guardar empaques vacíos del Kiro Coffee. Yo estaba con mi taza y con mi Kiro Coffee. Entonces yo tenía en mi gavetero donde pongo las cucharitas y todo, ahí tenía mis envoltorios de Kiro Coffee vacío, guardado o de cualquier otro producto. Entonces, chicas, miren, querer es poder. Lo único que nos va a llevar a lograr lo que nos hemos propuesto es la consistencia, la perseverancia. Si ustedes perseveran, las personas están ahí afuera viéndolas. Las personas, se los puedo apostar que les van a mandar y a mí me pasa. Rosy, en esta no se te ve tanta panza. Rosy, en la foto que tenías, tal ropa. Dios mío, la gente nos tiene controladas, chicas. Y la gente lo que le gusta es que seamos nosotros mismos. Porque ustedes pueden copiar cualquier cosa, pero la personalidad de Carla nadie se la va a copiar. La personalidad de cualquiera de las chicas nadie la va a copiar. La autenticidad es la única que va a perseverar en ustedes mismos. Las personas les gusta que uno sea uno mismo. Entonces, ustedes siempre, siempre piensen eso. Ustedes pueden ver otros perfiles para inspirarse, más no para copiar. Porque ese texto, esa personalidad no son ustedes. Nunca tengan miedo de ser ustedes. Recuerden algo siempre, chicas. Dios nos hizo auténticas. Entonces, todas tenemos una autenticidad que nos caracteriza. Trabajemos para encontrar esa autenticidad en nosotros, ¿ok? Este negocio es una maravilla, una bendición. ¿Por qué? Porque en ello nos podemos redescubrir nosotros mismos y nos podemos encontrar con nosotros mismos. Así que, Carla, muchísimas gracias por esta hora de trabajo, por esta oportunidad. Fue un placer trabajar contigo. Sí, chicas. Eso que decía Rosy, les quería comentar. Eso es cierto, miren. Esto es un ejemplo. Yo guardo todos los envases porque cuando la compañía saca promociones y por X motivo yo ya me he tomado el producto, lo que sea. Y no tengo, ahí lo tengo. Y a usted, usted muestra esta cajita así. Y a usted, ¿quién le va a decir que eso no tiene la limpieza ahí adentro? Nadie le va a decir eso. Entonces, es un tip también. Yo guardo siempre también los envases porque por X motivo ya lo pedí, pero no me ha llegado. A usted nadie le va a decir nada. Mire, vea Karen. Nadie le va a decir que ahí adentro no hay célero y nadie le va a decir, o sea, eso es un tip. Tengan ahí los envases. A mí me pasó con la limpieza y yo guardo los envases de la limpieza porque yo me la hago casi todos los meses. Pero una vez sacaron una promoción y yo no lo tenía. Entonces, eso es un tip súper bueno y que lo tienen que hacer. Y las chicas nuevas, nosotros lo hacemos y entonces ustedes, ¿por qué no? Una tacita vacía. ¿A usted quién le va a decir? ¿Y quién va a ver en una foto que adentro no hay café? Nadie va a decir nada. Entonces, eso es un tip súper bueno. Fue un gusto estar con ustedes, chicas. Delen con todo. Mandar muchos más mensajitos. No se queden con solo este poquito que hicimos ahorita. Hagan esto varias veces en el día. Ahí están los mensajes. Si tienen dudas, preguntas, ahí vamos a estar mandando más historias. Yo tengo otras historias por ahí. Las voy a buscar y se las voy a enviar. Así que, denle con todo. De verdad, eso es una promoción súper buena. Amo esas promociones porque se cierra el mes súper bien. Las personas, tú les dices y hablen con eso por ahí atrás. Ok, muñeca, tenemos café gratis, gratis. Usen la palabra gratis. Mucho, mucho, mucho la palabra gratis en las historias, en los posts, en todo. En los mensajitos con las personas porque eso es lo que agarra la atención de la persona. Entonces, usen mucho la palabra gratis en los paquetes. Siempre díganle, mire, estamos regalando café, regalando, regalando, gratis. Es lo que va a llamar la atención de las personas en esta promoción. Y es así, o sea, estamos dando una bolsa de café totalmente gratis. Entonces, fue un gusto trabajar con ustedes. Espero que estén súper bien, que pasen una rica tarde. Y a trabajar mucho para cerrar bien fuerte este mes. Sí. Una cosita más antes. Acuérdense, BOGO es compra una, te llevas otra gratis, pero por única vez, chicas. Ok. Tienen que saber siempre eso para que no les estén diciendo a sus clientes o ellos estén creyendo que el próximo mes va a ser igual. No, chicas, ok. Así que recuerden siempre eso, ok. Bendiciones. Que Dios bendiga su cierre de mes. Y vamos con todo en el nombre de Dios, chicas. Ánimo, ok. Si no estaban animadas, ahorita enciéndanse, priéndanse y den todo hasta el último momento. Que Dios me las bendiga. Gracias, chicas. Bye. Bye. Bye.